¡Bertis y la lujosa decoración en el bautizo de sus hijos con Jaco Eskenazi! Al aventuro fue la invitada especial, Natalie Bertis realizó el bautizo de sus hijos este último 1 de junio. La empresaria y modelo mostró la linda decoración para celebrar esta fecha especial. Como se puede ver es una mesa bastante amplia para aproximadamente más de 20 invitados. Quien no pudo evitar asistir a la ceremonia fue Alexandra Venturo, mejor amiga de Natalie Bertis, la rubia. Se maquilló y alistó desde muy temprano y acompañó a Natalie y a Mariana en este gran evento. Natalie Bertis tomó decisión sobre el bautizo de sus hijos, no quería hacerlo por imposición de la sociedad. Natalie Bertis confirmó que tomó una importante decisión sobre sus dos hijos, Liam y Leo. Esposa de Jaco Eskenazi reveló que por fin se animó a bautizarlos por la iglesia católica. Ella no lo había hecho antes ya que no quería sentirlo como una imposición ante la sociedad. Voy a bautizar a mis bebés y la verdad es que si bien es cierto yo sí he ido al colegio católico y creo en la religión. Desde que soy mamá como que siempre me ha gustado sentir las cosas y no hacerlas por imposición de la sociedad o de la misma religión. Entonces en esta ocasión yo sentía que era el momento y que mejor que bautizarlos a los dos. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.